Hoy les vamos a compartir parte de la historia de iFood en la voz de su CEO, que es Tiago Luz. Tiago, qué rico tenerte por acá, bienvenido. Y empecemos por contar a nuestros televidentes del programa Negocios en tu Mundo lo que es iFood y la trascendencia que tiene en su mercado. Claro, primero, muchas gracias por el espacio, un gusto estar acá con ustedes. Y sí, les presento entonces a iFood. iFood es la aplicación de comida a domicilios más grande de toda la región de América Latina, con más de 60 millones de pedidos mensuales. Nuestro propósito es alimentar al futuro del mundo y estamos muy bien en este objetivo. Acá en Colombia somos la aplicación más descargada de este sector, ya hace más de un año. Estamos digitalizando más restaurantes, somos la aplicación con la presencia geográfica más grande de todo el país y estamos muy optimistas con lo que tenemos delante como escenario de negocios acá también en el país. Tiago, hablemos a la luz de esos aprendizajes que han tenido de la compañía de transitar por el camino del emprendimiento. ¿Qué han aprendido que hoy no sirva a nosotros quienes también seguimos ese emprendimiento? Es verdad. A iFood es una empresa que tiene como uno de sus valores corporativos al emprendimiento. Entonces, esto es una cosa que aplicamos muy bien acá todos los días, incluso somos evaluados por esto. Y esto se resume en buscar alternativas para resolver los problemas que tenemos como sociedad. Entonces, acá tenemos en toda la región más de 5.000 food lovers, que es como llamamos a nuestros empleados, pero en Colombia tenemos 500 food lovers acá buscando soluciones para que los restaurantes estén digitalizados, generando ingresos adicionales para que nuestros domiciliarios tengan una oportunidad digna de ganancias y para que los clientes tengan una muchísima mejor experiencia a la hora de pedir comida a su casa, a su oficina o donde estén. Entonces, es lo que vemos como emprendimiento por acá. Qué bueno que nos cuentes sobre esa jugada estratégica que significó la fusión con Domicilios.com. Mira, iFood es la compañía más grande de toda la región. Y Domicilios.com es una compañía pionera en Colombia. Es una compañía reconocida por hacer las cosas bien. Y es exactamente este tema de hacer las cosas bien que conectó las dos marcas, iFood y Domicilios.com. Ya estamos fusionados, los equipos están cohesionados. Seguimos buscando espacio para seguir siendo la aplicación preferida de los colombianos a la hora de pedir comida. Me parece que es importante que nos cuentes sobre las políticas que ustedes tienen frente a esas personas que son sus emprendedores. Esa gente que hace parte vital de la plataforma. Sí, mira, nuestros food lovers, que es como nos llamamos, como les había dicho, son parte fundamental para el éxito de la compañía y para que podamos aportar cada vez más a la sociedad. Entonces, acá en iFood estamos muy preocupados por los temas de equidad de género. Lanzamos incluso hace un par de meses un programa llamado iFamily, que me encanta. Yo soy incluso uno de los beneficiados por iFamily. Entonces, tenemos acá, sabemos que aunque hay mucho que hacer, ya estamos avanzando y seguiremos avanzando. Mi compromiso personal y como líder de la compañía es exactamente trabajar para reducir la brecha de género que todavía sabemos que existe en el ambiente corporativo. Bueno, importante que nos cuentes aprendizajes que como emprendedores han tenido ustedes dentro de esta compañía. Mira, miramos acá en términos generales, emprendimiento nosotros es tener la apertura para testear muchas cosas. Estamos trabajando en un segmento donde no tenemos las respuestas conclusivas, no tenemos las respuestas listas, prontadas. Esta es la receta. Si aplicamos esto, tenemos éxito. Esto no existe en nuestro sector. Estamos creando algo nuevo, estamos desafiando al status quo. A nosotros, nuestro competidor es el teléfono. Entonces, a nosotros no nos parece bien que uno necesite cocinar. Cocinar es un tema de placer, un tema de gusto. Entonces, a mí me gusta hacer un asado cuando estoy con mis amigos, con mi familia. Pero en todas las otras ocasiones yo tengo iFood, me garantizando que yo tengo una buena comida, un precio justo, llegando muy rápidamente a la puerta de mi casa. Pero para hacer esto no tenemos las recetas. Nosotros necesitamos testear. Y cuando testeamos, muchas veces también fallamos. Con las fallas aprendemos y seguimos para un próximo testeo. Cuando logramos obtener éxito con algún testeo, ahí sí. Entonces, avanzamos y avanzamos muchísimo más rápido también. Entonces, esto es como definimos el emprendimiento en la compañía. Tiago, ¿cuál sería tu mensaje final para los emprendedores de América Latina que siguen nuestro programa Negocios en tu Mundo? Que piensen muy grande. América Latina es una región que recibe ahora muchos aportes. Todavía tenemos muchas oportunidades que resolver. muchos problemas que tenemos como sociedad, como ciudades. Entonces, que piensen muchísimo en grande porque oportunidades existen. Y que siempre, siempre, siempre estén atentos. También muy pendientes de las brechas de género que tenemos en las compañías y en el ambiente corporativo. Tiago, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa de televisión y de YouTube. Gracias a ti. Un abrazo. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias. 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 Gracias.